bienvenido una vez más al canal de carloxmanblog en el día de hoy nos encontramos con cairo vamos a dick sporting que a comprar a ver si compramos un asiento para la bicicleta yo le voy a poner una foto por aquí para que ustedes vean qué es lo que yo estoy hablando sin más nada que decirle vámonos para la tienda cairo a ver si encontramos un asiento para bicicleta para montar cairo atrás porque quiero comenzar una rutina de montar bicicletas heavy entonces como un paro mayor tiempo con él pues por qué no llevando la verdad que sí dale tú ahí vámonos y el hombre lo que esté red y ya países para ir a comprar su bicicleta no una bicicleta en la siguiente bicicleta que tengo comprado en el asiento que te vamos a comprar y un casco y no la gente quiere también vamos vamos a hacer y ven niño en ella va ahí en ello que estamos en el área bicicleta y mira justamente hay uno solo cairo claro se tiene que ser todo yo porque da más uno ese tiene que ser tuyo ese ese tiene que ser tuyo que caco quieres tú vamos a ver a ver claro ese que yo quiero ese tú de que puedes ir sentado ahí muerto de risa bueno cairo es el único que hay ok que casco tú quieres te voy a comprar un casco a ti obligado y en la cara tan caro lo que ha cogido tan caro vi que 70 dólares menos y aquí 40 pesos hay que buscar uno que te sirva te gusta ese no se ajusta te ajusta a caer no te puede durar par de años acá no sé bárbaro 99 quítate la mano deja ver su la cabeza mira para acá mira mira déjatelo ese déjatelo ese no te gusta tienes que acostumbrarte mi hijo pues si quieres andar en la calle con uno deja acostumbrarte si quieres andar con uno en la calle grabas ahí hombre es la cámara que tú quieres graba para acá para acá graba ahí agarra ahí grabame entonces entonces mi gente cuál es lo que llevamos al cairo este pero enfoca bien mi hijo enfoca bien qué van a decir la gente tú no sabes grabar desde chiquito y no sabes grabar tienes que aprender a grabar desde chiquito porque la cámara no pesa este entonces lo llevamos mi gente ok lo que podemos hacer es que podemos ir a a ver a ver a ver cómo están los cascos en Wormo a ver cómo están los cascos en Wormo dice que está más barato y mejor pero ese me gusta ese me gustó ese está chivito pero este si no lo vamos a llevar porque ese no aparece en todos los lados este si no lo llevamos y este es de un año a cuatro años para dar pedales con este pana ya mira nos vamos que le dije mi gente mire en Target 15 dólares un casco 15 15 15 mejor allá que comprarlo aquí y es lo mismo todo emponja es la misma buena la misma buena vamos para Target vamos a pagar este asunto y nos vamos para Target Em. Dämä. le, no es el primero a ver Cairo lo que están en Music Cairo nos vamos ya ya nos vamos ya usted tienes yo me lo como ese yo me lo como yo no lo tengo miedo no yo me lo como creo que no tiene miedo a nada a mi gente a nada tiene que haber miedo es es Kaira más nada heavy heavy thank you thank you sir ok todo esto hizo $79 con 69 centavos pero hizo $79 porque la cosa de la bicicleta es lo grande cuesta $50 así es que está en todos lados y vinimos a recoger un viaje de amazon bien rapidito ustedes saben no podemos perder la costumbre miren quien está aquí ayudándome quien es? dile a la gente que se acuerden que tenemos que ir a comprar el casco en Target o en Walmart que vamos a buscarlo dile así que miren te vamos a entregar este paquete y después vamos vamos a traer lo que tenemos es que encontré el casco de muchas y claro que sí mi gente después terminamos la ruta de amazon pues vine a comprar una cuanta cosita y después de llenar el agua y ya se había acabado y terminé comprando dos otra cosita más tú sabes y la vez no le falta el menor aquí tenemos los cascos de un año lo hay en un año adelante 24 dólares está mucho lo mismo la misma vaina la misma pendeja la misma pendeja y querían cuanto $70 y bueno no le compramos rodillera y vana porque no manden eso él no se va a estar tirando de la bicicleta pero este es el casco de ella esto dura un par de años se mira se ancha se ajusta ahí pam 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 y lo protege contra el sol también ya tu chava y esta es la bicicleta que yo digo que quiero para caer esa si volteo aquí así la vuelta a la cámara y a ver si se va a ver bien esa que mismo se puede empujar esa es la que yo digo para él porque yo no quiero de esa de esa yo no la quiero así así no yo creo que usa su pie así como eso no sé cuánto tanto ay no sé de cuántos años en adelante déjame de 18 meses a 48 eso está bien ya donde va a cumplir un año ya en una semana dos semanas entonces con una así y prenden luces esa manera está prendiendo lucecita no son no que prendan sino que tienen sus colores ya pero si es la que yo quiero con ellos para él que ustedes dicen de eso está buena la idea fiestas pues ya lo tenemos montado aquí y ustedes ven que decía 16 24 yen 16 dólares salida mucho más barato todavía al día siguiente hola dile hola 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 ok mi gente estamos ya en la casa tenemos la bicicleta excuse me tenemos la bicicleta y tenemos todo bueno ah 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 a ok mi gente de aquí pasamos aquí pero hay un problemita se me rompió ahí y lo voy a quitar porque no voy a poder manejar con eso porque suena el chocar no va seguridad bueno mi gente y ya se acabó la espera miren lo que va a salir ahora miren quien va a salir ahora miren quien hey no fuimos no fuimos miren como va nos fuimos no fuimos no 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 creo que estamos de risa no no ¡Suscríbete! ¡Fuás! ¡Fuás! ¿Te gusta? ¡Fuás! ¡Fuás! Para ser la primera vez en El Cairo va chévere ahí eh déjame hablar de ella bueno a mi me gusta esto Primera vez que me monto y me encanta Uno sale una captura así ¡Ay! ¡Ay! Bueno mi gente, hasta aquí el video de hoy Cairo lo ha disfrutado muchísimo ¿Sí o qué Cairo? Así que nos vemos en otro video Dale like, suscríbete y apoye el contenido Que nos tenemos que mover durísimo Porque te andas rápido La gente nos respeta La gente le pasa volado a uno Viendo niños Pero nada Mira para acá Nos vemos Bye bye También tienen a mí de muchacho, eh Yo no soy muchacho ¡Bum! No, 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 no! Y ya estáis. Demатiza a caer. voll, brutal. Gracias.